que debería ser tapa de todos los diarios de Santa Fe y de buena parte de la Argentina hoy. Sin embargo, hay algo detrás de todo esto que yo no termino de interpretar, sinceramente. No termino de interpretar porque no termino de saber si es porque ya no importa, porque nos tapó la cuestión económica, mi ley, las dificultades gremiales. Entonces, hace un rato hablábamos con Alberto Delgado a propósito de la violencia en Rosario. En Rosario, les guste o no, desde que se tomaron medidas en las cárceles, bajó el 65% en el nivel de homicidios. Nadie discute que la mayor parte de homicidios que se cometían y se cometen en Rosario están ordenados desde la prisión. En la prisión operan las bandas narcos. Hay dos bandas narcos muy importantes en Santa Fe. No estoy descubriendo el oro. Es una la que conduce Esteban Lindor Alvarado y la que está en manos de los monos, cuyo líder es Guille Cantero. Hoy, cuando Alberto hablaba de las balas de la policía que aparecen en los crímenes, yo recordaba que uno de los detalles más estremecedores de la gestión de Marcelo Zahín en la gestión de Omar Perotti es la cantidad de balas que habían desaparecido de la policía de Santa Fe. Cómo se habían afanado balas. Y ahora las balas aparecen en algunos crímenes. Pueden ser balas de policías, no lo niego. Pueden ser balas cedidas por policías, vendidas por policías, pero también pueden ser balas de las que robaron o desaparecieron en los tiempos de Marcelo Zahín y Omar Perotti. Zahín vino a Santa Fe con el halo de perseguir al crimen organizado. Montó varios shows y nosotros tenemos por lo menos el orgullo y la honorabilidad de haberlo dicho desde el comienzo. Todo lo que fue haciendo Zahín desde la gestión, amparado por Perotti, perseguía un objetivo político y al mismo tiempo le iba dando rienda suelta rienda suelta al crimen organizado en las cárceles, desde las cárceles. Si a mí me preguntan hoy qué función cumplió Zahín, Zahín fue el inclinador de la balanza a favor de los monos en Santa Fe. ¿Qué función cumplió? Que los monos le ganaran al varado la interna. Esa había sido mi síntesis, porque creo que a lo largo del tiempo quedó claro que había como una preferencia de Zahín a favor de los monos y contra al varado. Lo que yo no imaginaba nunca es que aparecerían audios o chats que revelen esto como uno lo imaginaba. Tuve acceso, después de que ayer en la comisión de acuerdos se hiciera público que había un audio de Marcelo Zahín pidiéndole a Mariana Ortigala, ya te cuento quién es Mariana Ortigala, que funcione de nexo para armar una reunión entre Marcelo Zahín y el Guille Cantero para hacer una mateada, una ranchada. Ya te cuento el textual porque tenemos la copia de lo que se presentó, de lo que presentó un fiscal que está trabajando de manera impecable en un contexto en el que los fiscales están puestos todos en dudas. El fiscal Maile, Andro Maile, de Santa Fe, está trabajando de una manera impecable. Sin filtrar información, sin ventilar datos, sin mediatizar todo. Ayer fue ante la comisión de acuerdos, cuando se estaba debatiendo qué van a hacer con Ederi, que tiene, digamos, una sospecha ahí de haber tenido un vínculo o de protección con Mariana Ortigala. Yo sobre Ederi no voy a hablar porque ya creo que está actuando la institucionalidad. O sea, Ederi hoy va a ser tratado en el recinto, ayer hubo un trato en comisión, está acusado, es probable que sea suspendido y después seguirán los procesos tanto administrativos como judicial en su contra y resolverán el futuro. El que está libre en Argentina es Marcelo Zahín. El que está libre en la provincia de Santa Fe, a veces, es Marcelo Zahín, ex ministro de Perotti, que tiene dos imputaciones, dos imputaciones. Una de ellas por espionaje y otra por haber intentado comprar armas de manera maliciosamente caras. Dos imputaciones, está libre. Y ayer el fiscal May, en la comisión, frente a diputados y senadores, ventiló las comunicaciones, escuchen esto, las comunicaciones de Marcelo Zahín en tanto ministro de Seguridad, y luego de ser ministro de Seguridad, cuando era asesor de Alberto Fernández, con Mariana Ortigala. ¿Quién es Mariana Ortigala? Es una chica que está en este momento detenida, que fue durante mucho tiempo una testigo y víctima presuntamente de Alvarado y que, digamos, terminó siendo acusada y está detenida y procesada por eso, por haber extorsionado y atacado a dueños de agencias de Quiniela en Rosario y también en Rafaela, en sociedad con la expareja de David Perona. Es bastante compleja la trama. Pero esta chica apareció después con 14 propiedades y apareció siendo miembro de Los Monos. Funcionaba como testigo encubierta para el fiscal Ederi, una relación que Ederi está tratando de explicar, o que va a tener que explicar en la sede tanto penal como legislativa. Pero lo que nadie dice es que en la ventilación de esta información aparecieron audios y chats de Marcelo Zahín con Ortigala. Vamos a repasar algunas de las cosas de las siete carillas oficiales que tiene la transcripción de la comunicación de la narco Mariana Ortigala, miembro de Los Monos, protegida en su momento por Zahín, con Marcelo Zahín. Vean la primera pantalla. Aproximadamente en el mes de mayo de 2020, fecha en la cual Marcelo Zahín se encontraba a cargo del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, este le habría enviado, dice el texto, a la señora Mariana Ortigala el siguiente audio. Ayer se difunden los audios. El habría tiene que ver con que Zahín puede decir no es mi voz, todo el mundo sabe que es su voz y que ese audio salió de su teléfono. Dice Mariana, un gusto, el Ministro de Seguridad, acá te agendé, mirá, yo voy a estar por acá, te pido mil disculpas, la semana pasada ya te contaré personalmente, fue inesperadamente complicada, inclusive casi te diría, fuera del Ministerio, y entonces me resultó difícil andar por Rosario. El viernes yo vuelvo a Rosario, dice Marcelo Zahín, te llamo antes y o si no, lo mediamos con Carla para que no quede evidencia en ninguno de los teléfonos míos. Zahín, Ministro de Seguridad, este y no, yo te puedo mandar a buscar, dice Marcelo Zahín, y nos encontramos, te mando un beso, cuídate mucho, y sabés que estoy a disposición. Segunda placa. Mariana Ortigala le responde a Zahín y le dice, oh Marcelo, le agradezco el trato preferencial al Ministro de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, al Ministro de Perotti. Y entonces le agradece el trato y dice, qué suerte que tenés vos, Marcelo, lo tutea, yo tengo acá todas las siete páginas, hoy la voy a publicar en college.com y la vamos a publicar también en Rec Santa Fe. Pero digo, Mariana Ortigala le dice a Marcelo Zahín, qué suerte que tenés vos, que podés con un golpe cortar una cabeza, etcétera, etcétera. Impresionante. ¿Qué le responde Zahín? Absolutamente nada, Mariana. Sencillamente necesito sentarme a conversar con los fiscales sobre el tema. Pregunta, ¿qué tiene que hablar el Ministro de Seguridad con los fiscales? Y al mismo tiempo hay muchas cosas que están ocurriendo en Rosario que no se explican solamente por Alvarado. Así que nosotros... Tres puntos suficientes. Yo tengo cara de boludo, pero no soy tan boludo. Ya lo conversaremos personalmente, me voy a tratar de hacer un huequito, te mando un beso grande, cuídate por favor. Acá viene lo más grave de todo. Estas son conversaciones mantenidas tras ser Ministro. O sea, ya no era Ministro Zahín con Ortigala. Ya sabía Zahín. No puede negar que sabía Zahín quién era Ortigala, qué función cumplía y qué vínculo tenía con el Guise Cantero. Porque es precisamente en este chat, en este audio que nosotros vamos a obtener muy pronto y lo vamos a poner al aire en el que Marcelo Zahín le dice a Mariano Ortigala si puede intervenir con el señor Guise Cantero para que éste le otorgue una entrevista en la cárcel a los fines de escribir un libro. Funcionario de Aníbal Fernández era. Funcionario de seguridad de Aníbal Fernández está pidiendo en una reunión al jefe narco de Santa Fe. Al tipo que más crímenes ordenó en Santa Fe. Mariana querida, bueno, dice espero que hayas empezado bien el año ya nos deseamos lo mejor para vos y para la gente querida por vos, todos, todas todas y particularmente tu vieja, tu hermano, bueno, en fin tus seres queridos, Mariana tiempo que yo vengo madurando una idea la quiero compartir contigo porque tengo muchas ganas de esto que te quiero consultar a ver qué te parece y si parece más o menos adecuado y factible también que me ayudes a que llegue el ofrecimiento yo tengo muchas ganas de entrevistarlo al Guise escribir una suerte de y entonces vamos a la otra placa de biografía contando la historia de esto pero con este sentido porque todo el resto de las cosas yo mismo yo mismo he escrito mucho al respecto ¿cómo lo ves a eso? es muy alocado lo que te estoy planteando entonces, bueno en fin, Mariana me encanta la idea yo si me querés dar una mano de transmitirlo a lo que Mariana Ortigala le responde Marcelo, yo ya hablé con Vanessa dalo por hecho Marce te recibe viste que en 10 años no recibió a nadie tenés el ok o sea, el Guise va a recibir a Marcelo Zain a lo que Marcelo Zain agrega en la siguiente placa bueno me alegro mucho dice yo espero que él valore esto porque yo te estoy diciendo si querés mandarle esto a Vanessa a él porque yo soy un sociólogo de fútbol y soy un tipo bueno, vos me conocés Mariana querés decirte honesto y quiero mostrar eso así que bueno ¿qué querés mostrar? ¿que el Guise también es honesto? bueno matearemos ¿qué le vamos a hacer? ranchearemos ahí con el Guise finalmente Zain le manda un audio a la señora Ortigala y dice Mariana que lindo no sabés las ganas que tengo de verte Mariana vos sabés que escribí un libro que vamos a hacer y termina diciendo compramos la carne y nos hacemos un asado Mariana muchas gracias te mando un beso gigante Marcelo yo no sé si hay que hacer algún comentario adicional a esto y no termino de entender cuál es la razón por la cual se hace un silencio tan brutal sobre esto entiendo está el tema Edri entiendo está el tema inflación entiendo está el tema Anzafe el tema médicos estamos hablando de un ministro de seguridad de la provincia de Santa Fe que chateaba como dicen algunos húmedamente con un anarco primero en su condición de ministro y después en condición de funcionario nacional proponiéndole al anarco que le organice una reunión una ranchada una mateada para después comer un asado juntos al máximo líder narco de la provincia de Santa Fe responsable de decenas y decenas y decenas de crímenes la mayoría de ellos cometidos durante la gestión SAIN desde la cárcel ¿alguien me puede decir si esto no es complicidad sociedad acuerdo ¿qué carajo es? y alguien desde el MPA yo estoy queriendo hablar con Branisich con algún fiscal puede preguntarse ¿qué carajo hace libre Marcelo SAIN? en Buenos Aires gozando de la vida loca yéndose a Uruguay a dar conferencias ¿alguien puede explicarle a los santafesinos? a la policía de Santa Fe a la gente sometida maltratada espiada encarcelada marginada por SAIN ¿qué carajo hace Marcelo SAIN libre? repito lo de la situación de Derry para mí pasa a un quinto nivel pagará como fiscal está sometido a un proceso y será él quien se defienda y el que resuelva o pruebe si tuvo o no responsabilidad de complicidad hay fiscales que dicen que no hay otros que dicen que sí hay unos dicen le van a tener que pedir disculpas a Derry otros que no ahora lo de SAIN ¿ahí lo puede explicar? ¡hey! ¿hay alguien ahí? MPA ¿hay alguien que puede explicar por qué SAIN por qué las causas las causas Ezequiel Hernández fiscal de deledictos complejos de Santa Fe siguen dormidas acá en los cajones de de su este de su de su despacho dos causas penales con perjuicio para la provincia de Santa Fe y un montón de gente y un fiscal que hace público esto y que hace reconoce porque tuvo hasta esa grandeza el fiscal actuante que se presentó ante la comisión estoy hablando de fiscal May el fiscal May ayer pidió disculpas en el nombre del MPA la señora Branisich jefa del MPA puede salir al aire y explicarle a los atrofesinos por qué no se inició ninguna causa contra SAIN por esto por qué no se pidió la detención de SAIN de manera inmediata por complicidad con el narcotráfico alguien le va a preguntar en diputados en senadores a Perotti gobernador cómo carajo tuvo un ministro que era socio de los narcos o él sabía que su ministro chateaba con los narcos porque hoy hablamos de que se redujeron el 65% de los homicidios en Rosario y nos quejamos de la foto a los Bukele que publica Puyaro pero se bajaron el 65% de los homicidios narcos porque no actúan más desde la cárcel y SAIN liberó las cárceles las convirtió en oficinas en home office del crimen y quedó claro que estaban reunidos asociados con los monos eso pasó en Santa Fe la pregunta es lo acabo de mostrar documental no lo estoy diciendo desde nadie va a hacer nada políticos legisladores jueces fiscales nadie va a hacer nada o le van a pedir una ranchada y una mateada al Guise Cantero como hizo Marcelo Zahín ministro de seguridad de Omar Perotti no nos olvidemos de Omar Perotti no nos olvidemos de Omar Perotti que era el jefe de esta organización y percibió a muchos y escuchó a muchos y mandó a marginar a muchos entre los que me incluyo porque hablábamos de esto bueno los hechos prueban que lo que nosotros decíamos era la verdad ahora le cabe a la justicia y a los periodistas que ampararon a Zahín y que siguen inventando causas raras cuando aparecen balas de la policía les cabe decir la verdad loco digan la verdad protegieron a un delincuente al jefe de una organización delictiva que estaba asociado a Perotti bueno hagan algo ahora por lo menos ahora hagan algo publiquen esto por lo menos publiquen esto o tampoco lo van a publicar o tampoco lo van a publicar o todavía dura el beneficio que les daba Zahín con los sobres que generaba del ministerio de seguridad o los tiene apretados con algo o los tiene grabados como nos grababa nosotros esta es la marca más grave desde lo institucional que tiene la provincia de Santa Fe lo increíble es que haya gente que todavía se siga siendo la boluda como dice Zahín que lo voy a citar positivamente uno tiene cara de boludo pero no somos boludo no somos boludo Zahín nos tomó de boludo los tomó de boludo ustedes nosotros nos enteramos rápidamente el gordo Marona yo Alberto éramos pocos éramos muy pocos y ustedes hicieron los boludos bueno muchachos ya es hora que se dejen de ser los boludos ya cambió el gobierno ya cambió la composición de la cámara ya se cayeron las caretas de las vinculaciones con los fiscales bueno basta muchachos basta salvo que de verdad confesemos estamos arreglados con los monos somos socios de los monos ganamos dinero con los monos bueno en ese caso simplificamos la cosa convirtamos a Santa Fe en un narcoestado o en todo caso promovamos eso y bueno listo por suerte hay fiscales que están actuando bien y espero que la política actúe bien quedó claro quién era Marcelo Sain no hay más ninguna duda no hay más